En el Salón Auditorio del Hotel Casino Acaragüe de Ciudad del Este, se llevó a cabo este sábado el lanzamiento del libro Bosques, Cultura y Derechos, del antropólogo argentino Elizabeth Vergallo. Se trata de un material bibliográfico inédito de la investigación acerca de la depredación del bosque, el avasallamiento cultural de los pueblos indígenas del territorio chaqueño argentino y las violaciones de sus derechos. También es menesté resaltar que la obra es producto de un arduo trabajo de investigación realizado por la autora durante dos años aproximadamente y que concluyó con una sentencia judicial sin precedentes a favor de las víctimas en el mencionado territorio chaqueño.